Ya vamos, comenzamos la moda anterior, últimas tres líneas. Tenán, estamos trayendo pruebas para la discusión entre Ramatrá y Bar Pada, de donde se aprende que necesite 30 días. Ramatrá aprendió de Iyeg, de material, valor numérico 30. Por eso dice a Mishná, a Shtam Niziru, Xeloshim, Yom. Bar Pada aprende que está escrito 29 veces la palabra Nazir, Nizro, en la pelacha de Nazir. Entonces son 29 días. Y por qué Mishná falou a Xeloshim, que el día 30, el día que se trazan los curbanot. A no ser que Eri prometió a Rene Nazir, Xeloshim, Yom, entonces tiene que ser 30 días completos. Ahí está eso curbado en el día 31. Entonces vamos a más una prueba. Alguien que prometió dos Nazirut, como antes vimos, que el Nazirut jale sobre otro Nazirut. Si le falas dos veces a Lene Nazir, que no cumple un Nazirut de 30 días, termina y faiz el segundo. Por eso dice, ¿cómo debe proceder? Y el segundo Nazirut termina en el día 61. ¿Por qué es el día 31? Entonces me galea para grillona el día 31. ¿Y por qué la segunda 61? Porque aquí tenemos también el día 31, vale como inicio, el primero o el segundo Nazirut. Entonces termina nuevamente en el día 61. Pero para ver cada día, ¿qué es el día 31? Nos vamos a ver que es 29 días y corta el día 30. Debería cortar el día 30 para el primero o el día 60 para el segundo. Pero para ver cada día, antes de responder, le traes una prueba para él y le traes una prueba para él y la cefa. Y más cefa, ingerea ateresioná yon shloshim, me galea chishin yale yon shishim. Y si cortó el primero en el día 30, entonces corta el segundo en el día 60. Entonces eso es la prueba para él y que 30 o 60 es suficiente. Y la cefa es la prueba para el segundo en el día 60. Entonces todo bien, la cefa es la prueba para el segundo en el día 60. ¿Y cómo explica Grecia? Si afuera, si afuera el día 30, falamos, era por, por jumbra, tío, más que será, por un caso que dice lo shiitongasdru, que siempre el jatjira corta el 31 y falamos, que el día 30, falamos, entonces aquí falamos, que el día 30, falamos, entonces por qué la Grecia dice que el día 31 y el día 31? No. El asefa ary, rec やa. Neesa que, ¿ Nowas shelamim, cómo explicamos? Neesa que digér que asegureén, por causa de un caso que diga shelamim, 30 días completos, que ahí parasita 31, indispensablemente. 市ira que el día 31, el día 31, gazó que le xadjira corta el 31, el día 31 y 61 obligatoriamente, porque en el 0 de 30 días completos, ¿qué va a responder con el Cefa? Y el día 30 y el día 30, ¿qué va a responder con el Cefa? Entonces, eso ya estudiamos antes, una de las respuestas de otra barrita se aprende. Que para Ravma te la he mixado y un que culo. Y para Balpada no falla esa culada y un que culo. Entonces, el mixado y un que culo, lo primero en el Zirut, mismo que 30 días, a los 30, puede traer el Corbanot. El día de Abad. Por eso el rejad gira, claro, no va a ser menos que para Balpada. Mas ese día 30, también vale como inicio de la segunda contagio. Entonces, para que nuevamente nos ensina el mixado y un que culo, más de temas de mi línea, nada en el Zirut. Aprendimos que el mixado y un que culo para un Zirut. Que el día 30, al final, vale como... Si ya pasó los 30, puede traer el Corbanot. Mas no falamos que comenzó la segunda Zirut, el mismo día. Y eso, en esta segunda barrita, tenemos ese jidush adicional. Que el día de Abad. ahora anticipo más de un día cortó para el segundo en el Zirut en el día 59 valió explica por qué valió porque el día 30 vale para las dos contas está hablando que cortó para el primero en lugar de 31, 30 99, cortó en el día 30 y falamos que ese día es el primero ya en el segundo en el Zirut entonces el día 31 es el segundo entonces el 59 es el día 30 y ahí falamos en el día 59 también que es el día 30 que precisó explicar por qué vale 59 porque el día 30 vale para el segundo en el día 30 la pregunta de la Mali la pregunta de la Mali es el lógico no precisó explicar porque el día 30 vale para el segundo en el día 30 cuánta sopa en el primer en el segundo y el día 31 comenzó entonces el día 31 es el día 1 59 es el día 29 con 29 días ya vale entonces para qué precisó hablar para el segundo en el día 30 falamos que es el 29 días y el comando día 30 eso voy a leer el desafío que explica esta pregunta ¿para qué le de la Mali que van de lo van a mindeorayt a la hafte diom, que ton dis, mesmo que tiglahat de día 30, o tiglahat del primero o fes 30, pues lejad gila, después o segundo, también en más 30 días, en el día 30 realmente, entonces no precisaba falar. ¿Vadá el tiglahat? ¿A ver 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 el tiglahat? Entonces, no precisaba hablar, ¿a ver el tiglahat? ¿A ver el tiglahat? ¿A ver el tiglahat? Él responde, simplemente, todo mi tiglahat, me aprueba, Él me apoyó en esta barrita, que aquí dice que 59 vale. ¿De aquí aprendí que mi Torah es 29 días? Después él dije, Falod, ¿de dónde se aprende? De 29 veces que está quitando la Torah. Mas todo se apoyó cuando vio esta barrita. Es decir, desde aquí voy a preguntar, porque el día 30, el día 30, ocurre lo de la mañana. ¿De qué pasa? Esto ocurre lo de la mañana. Aquí, aquí. Él es del día 30, No, no es decir que va a leer aquí o aquí. El día 30 es el segundo. El día 30 es el segundo. ¿Qué dice? El día 1 terminó con 29. No precisamos contar. Cortó el día 30. Pero el día 29 fue el primer Nesirut. Cortó el día 30. Claro que el día 30 ya vale para la segunda contagio, estos días 59 es también el día 30, ¿no? Está cortando el día 29. Entonces, ¿vos preguntan a Pellita? ¿Qué Pellita? Al contrario, ¿de aquí me aprobá? Él me apoyó aquí, no se llamaba. Pellita, si ya sabemos de otro lugar, él aprendí de aquí mismo. Otra prueba. Y ahora vamos a hablar qué acontece cuando se impurifica. Sabemos que tiene que reiniciar, pero si se impurifica el último día, el día 30, el último día de la Iglesia, se impurifica el último día de la Iglesia, se le dieron todo. ¿Qué es lo que nos llamaba? ¿Qué es lo que nos llamaba? ¿Qué es lo que nos llamaba? Dentro de la cintura, el día 30, la Iglesia. Sí, esto es lo que nos llamaba. Si queríamos, si no lo ayer cuando nos llamaba... Estaba creciendo la clínica, porque yo iblita más al día 31, Pero os digo «meورte ya que está bajado al día 31», ahora. Y esa pregunta es queundertta que funciona si常aba un día 30, en relación contra Iglesia. Sí, se les��ió en berишa para celebrar de los vagas yonentas en 140 días, Él a llevar para dar calle, para llevar para dar calle, si él ya terminó, a contar el día 29, terminó en el Zirut, ¿por qué es hotel de Tacol?, no debería interromper nada, cuando se impurifica en el día 30, sólo hace siete días más, entonces aquí prueba que 29 era suficiente, porque si precisa 30, tiene que repetir todo, en otras palabras, ¿qué está diciendo Ramatrán?, que el sustento como rebeliezer, que aquí dice 29 es suficiente, ¿y por qué Shiba Soter?, no es Soter, mamá, es porque necesita trazer los corbanot, cuando él está puro, entonces tiene que esperar siete días para él y se purificar, cuando el Zirut ya terminó, sólo siete días para purificar y trazar los corbanot, los corbanot de la cita de oro, ahí responde, Kasabar, Biliezer, mixta te han calculado, esa respuesta es para Ramatrán, para ver, para allá explicamos, de aquí a probar, para usted como Biliezer, ¿cómo va a explicar Ramatrán?, ¿por qué el Biliezer dice Shiba Soter, si 30 días precisa completos? no, él le dice, mixta te han calculado, para Tumá también, es suficiente, ya pasaron 30 días un poco, un poco de día 30 ya vale, por eso Soter, Shiba, y Tanakamá, que faló que Soter, no, no lo haces, ni tan optimista, con Klán, que salga pelas, en relación a Tumá, esas discusiones, según Ramatrán, y según el Ibn Dpada, discuto si es 27 días o si es 30 días. Y eso es許 queửa. натruñar, que necesitas招ar la Soter, de Tahr quê. Escaso uno, es el Kil warenote de Lands講as, es, el salon de Tahrá. Otro ejemplo, aquí no hay discusión, porque no hay 29 días, 100 días. Si no hay 24 días, el gobierno se da, no hay 30 días. Entonces se impurificó dentro de Nezirut, volta todo, volta cien días. El Bileser, ya hablamos, y dice, volta trinta días. Y aquí la pregunta, ¿por qué trinta días? Según la respuesta anterior. Isaac, el Bileser, y dice, ¿no, qué culo? Entonces, en día cien ya terminó. Terminó Nezirut de él. Nisto, si va, si es solo para ficar puro, eso debería contar siete días. Ve, y lo sabás, me sabe que culo, y aquí me manas ya. Y si no sostén también ya te van que culo, entonces, listo el culo, tenía que pasar cien días. Luego, lo hambre, me sabe que culo, no paramos, me sabe que culo. Aquí, entonces, vos dices que pregunta, para grabar más atrás. Entonces, no falo, me sé que tengo que culo, porque, si antes falo, debe ser porque aquí falo mea, tiene que ser mea completos. Y aquí, listo el culo, tengo que repita todo, tengo que repetir cien, cien días. Amar ishlakish, ahí no está más, el Beliezer. Aquí tenemos una de las Shanova. Amar, que la Zot, y Zot Torat Anazir, vellón, melot, yemen, nizro. A tolambra, nizmá, vellón, melot, telotorá, nazir. A tolá, dice, que cuando se impurifica, en los días últimos, es suficiente, hacer un nazirut normal de 30, mismo que era nazirut de 100, y no paramos, me sabe que culo, entonces, se impurifica, en los días 100, está dentro más, es el último día, tengo más culo. que con 30 días nuevos, es suficiente. Eso, Torat Nazir, damos un día de nazirstam, no de nazir delí. Si se impurifica, en los días 99, va a repetir 100 días. Más, vellón, melot, que último, tenes a culo. Para 30, no ten nav camina. Si aún, les iludé 30, ya falo, se impurifica, en los días 30, están acá, más falo, soté la col, y ahí, revirí ese, tenía falado, Shiba, eso, te que entender, por qué, agora, por qué, falo, Shiba, por misal, y aunque culo. Debe ser que, en el stand, les ilud, falamos misal, y aunque culo. Mas aquí, que falo 100, deben ser 100 completos, como si fuera ayer lo mismo. y si no, y si no, se han tenido que culo, esto es un millón, melot. Todo eso, está en otros, sojó, de aquí. Ahora, por último, estamos terminando, a suya, y dilema, que Tanae, vamos a supor, que esta discusión, de la matra, y barpadá, si es 30, o 29 días, y discusión, de Tanae, ad melot, ayamim, hasta completar los días, dice la Torah. No está falando, que se impurificó, normal. Está, lo ya, ahora, no puede cortar el cabelo, ad melot, ayamim, asherazil, Hashem, kadosh, yye, hasta completar los días, que le prometió. Shomani, miut, yamim, shnai, parecería que son dos días, dos días en nazir, porque falo, yamim, como antes, preguntó, te amo lo mal, kadosh, yye, gadel, pera, te quito, gadel, pera, deja que se lo cabelo, en gidul, sear, pochomishoshim, debel, diosheya. Para crecer, no existe menos de 30, para ser llamado, que creció cabelo. Entonces, parece que de aquí, aprende, que son 30 días. yamim, 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 que si completar días, que significa completar días, donde encontramos, en un mes, o mes, a veces, es malé, de 30, y a veces, de 29, de 29, y 30, que completa o mes, may, la, rao matra de ama, rabio shayya, entonces, rabio shayya, que aprendeo, seloshim, de gidul sear, y como rab, matna, que aprendeo, tseloshim, de iye, y también rabio shayya, aprende de iye, eso que explica, que eso, gidul sear, y bar para, como rabio anatán, que faló 29, por eso, diz que, melot, e un mes, que a veces, es de 29, porque, haz melot, velo haz vichlandes, entonces, 29 días, está diciendo, rabio anatán, como rabio padá, a malijar, a matna, entonces, la verdad, rabio padá, va a falar, mas lo que está ahí, velo, y no tengo, como explicar, que le va, como primero, a padá, como segundo, que 29, rabio matna, puede explicar, los dos, cuole alma, seloshim vayna, precisa 30 días, de luz, viajar, ad, ve, ad, vichlal, que belige, vayna, sabar, ad, ve, lo ad, vichlal, ad, en, cuando la Torah dice, ah, no he incluido, ese último día, entonces, ad, melot, ayamim, íbamos pensar, que 29, entonces, porque el día que completa, un mes, es 30, por eso, precisó aprender, de Iye, que kidul pera, es 30 días, vayna, yonatán, sabar, ad, ve, ad, vichlal, ad, melot, es el día 30, que completa un mes, más de ese 30, está incluso, en los días de nazir, ad, ve, ad, vichlal, que si son discuten, de dónde que aprendemos, porque ten esa idea, cómo interpretar ad, en eso discuten, por entre, los dos concordan, que el nazirud, es de 30, amigos, amar, amor, ahora van a realizar, esa última parte, la barraita, la primera parte, de la barraita, que falló, que yamim, pensábamos que era dos, después terminó, revío natán, falló, que un mes, el, 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 yamim, y el, 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 el Shabbat completa, porque siempre decimos Leíma Shana, o lai humano porque el año así tiene años de 365 o 354 entonces podemos decir que completa con un día más responde mi manera, leíome un año se conta con días un año se conta con meses entonces no podemos hablar que con días que completa es un año de hoy sabemos que no contamos días para un año nos camina cuando precisa un mes, un mes un edad completo, nunca acrecentamos 15 días 10 días o que falta, eso es un mes que leímos a la noche a la noche a la noche a la noche y leímos a la noche a la noche comenzaron el primer mes dos meses dos años calculamos meses para un año y no días porque es el Shabbat Shabbat entonces con certeza cuando hablamos Admelod Ayyamin se refiere a un mes que con un día o día 30 completo ese mes para que se haya un Shabbat malé Shabbat Shabbat Shabbat